¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál fue esa canción? Mi primera canción... Mi primera canción que yo grabé oficialmente se llama Primero. ¿Primero? Mi primera canción fue Primero. Ya tiene 700 videos en YouTube. Estamos en eso. Mi primera vez, no. Yo escuché un beat. En mi casa siempre jodían con música también. Escuché beat, me puse a escribir... ¡Bum! Después... ¡Bum! Un amigo mío, un panita, americano aquí, moreno, dijo... ¡Damn! That shit sound nice. Se monté moreno. Y ahí rompimos primero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué colaboración! ¡Qué colaboración fue eso! ¿Y qué fue eso que de verdad te motivó a ti a hacer música? ¿Qué fue eso? ¿Quién fue eso que te motivó a ti a hacer música? A mí me motivó fue Nelly Nells. Los muchachos de aquí también. Los humanos. Los muchachos de la Diez. Que siempre estaban trabajando. Y yo los veía a ellos y dije... ¡Dial! Pero yo sé hacer esto también. Yo sé hacer escribir. Yo sé mi vaina. Yo no me puedo quedar atrás tan peco. Ellos están haciendo su trabajo. Nelly Nells siempre me decía a mí... ¡Quédate en lo tuyo! ¡Métele ánimo! Me daba... Me dio el número de... ¡Pum! ¡Métele con ganas esto! Que esto no es fácil. Pero Nelly Nells te dio ese apoyo cuando en aquello tiempo cuando tú estabas empezando. Fue un mentor. Un big mentor para ti. Nelly Nells porque Nelly Nells ya estaba posicionado. Ya Nelly Nells tenía su fan base. Imagínate una gente que te escriba así. Te responde de ahí a ahí. ¡Damn! Y te dio esas palabras de motivación. Tú vas a querer seguir en la música. Tú le mandaste un mensaje a Nelly Nells y él te escribió. Así fue que tú conociste Nelly Nells. Me respondió de ahí a ahí. En el Ineo yo siempre me gustaba su música. Lo mencionaba y siempre me respondía de ahí a ahí. Le tiré por una colaboración. Ahí fue. Y ahí fuimos. Ahí comenzó la mitad y ya tú sabes. Bendiciones para el Ineo. Puro enfo de los que vienen atrás subiendo también sin importar qué tan alto tú estás. Tú me entiendes. Si no es de verdad apoyar de verdad de corazón. Porque. Entendemos que música es un negocio. ¿Verdad? Ok, ok. Ok. Ya tú tienes un tiempecito dándole esto en la música. Como nuevo talento. ¿Qué es algo que tú? ¿Cuál es una de las situaciones que son difíciles para ti en el diario vivir como nuevo talento? El apoyo. El apoyo. Eso es algo que también como artista algunas veces lo echa para atrás. Pero tienen que darse cuenta que eso no es lo que cuentas. Es tu trabajo. Como tú trabajas. Que la gente se da cuenta que tú sí tienes talento. Mmm. Definitivamente. Definitivamente. A veces como él dice es un poco difícil cuando autores nuevos talentos. En que el tipo de apoyo. Tú me entiendes. Muchas veces. Yo le digo por ejemplo. Yo le digo mucho a los talentos. No te enfoques. Enfócate en estar consistently tirando cosas afuera. Tú me entiendes. ¿Cómo que se dice en español? Contenido nuevo. Contenido nuevo. Siempre mantenerte tirando. Y no le importan los números. Don't look at the score. Because those numbers can be low. Pero mañana pueden subir. Tú me entiendes. Ese proyecto que tú hiciste hace seis meses. Hoy hiciste una canción que está durísima. Y vamos a decir. Te van a conocer diez mil gente. Y esas diez mil gente. Cuando vayan para atrás. Tu música. Y vean eso. Eso va a ser uno de los hit también de ellos. Sí. Tú me entiendes. Por eso es que yo siempre digo. Manténganse. Siempre constantemente tirando cosas nuevas. Porque esto es para caballo. Y no es solamente que tú hiciste una canción hoy. Y ya. No. Es hacer la canción. La promoción. Tú me entiendes. Esto. Parte de una entrevista. Que te conozcan. Hacer network con diferentes tipos de plataformas. Diferentes tipos de artistas. Todo eso es positivo cuando tú vienes saliendo como nuevo talento. Tú me entiendes. Ah. Qué consejo tú le darías. Tú como nuevo talento. Los muchachos que se sienten que están en ese túnel. Y no ven la luz al final del túnel. Bueno. Yo lo que le digo. Que. No se lleven de nada. No se recuerden de los artistas. Que están. Tú sabes. Vamos. Vamos a llegar a esta meta. Vamos nosotros. A que nos reconozcan por el trabajo de uno. No por otro. Para que después digan que. Que este fulano. Que se recortó de este. Vamos a ir trabajando. Tirando música. Para que la gente vea que nosotros estamos en esto. Estamos puestos para esto. Así mi mito es. Así mi mito es. Así mi mito es. Imagina. ¿Cuál es el consejo de parte tuya. Para esos nuevos talentos que están ahí. Este. Mi consejo es. No se rindan. Siguen trabajando. Quiero en su música. Si no pueden grabarlo. No importa. Siguen trabajando. Que eso no hace nada. No hay que ir. A un estudio profesional. Para. Para tú. Vamos a decir. To keep working. Que eres lo que tú quieras hacer. Vamos a seguir trabajando. No importa. Las. Las dificultades. Vamos a seguir trabajando. Definitivamente. 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 Ya ustedes saben. Donde la gente pueden escuchar tu música. Y donde ellos pueden ir. Para ver tu video. ¿Tú tienes video afuera? Tengo un video afuera. Te montaste. Out now. Te montaste. Out now. Ya tú sabes. Me pueden buscar. Diddy Benz. Diddy Benz. En Instagram. Diddy Benz Music. En YouTube. Todas las plataformas digitales de música. En todas las plataformas. Diddy Benz. Ya ya saben. Real. Whose stories. We in the trenches for real. Apoyando los nuevos talentos. They up now. Not up next. Like I always say. Bang. No.